Luis Miguel, el icónico cantante mexicano, vivió un momento increíblemente emotivo en su último concierto en Santiago de Chile. El sol de México rompió en llanto sobre el escenario, dejando a todos con la piel de gallina. La arena Movistar estaba repleta de fans entusiastas, ansiosos por ver a su ídolo en acción. Sin embargo, lo que nadie esperaba fue la reacción emocional de Luis Miguel. Y muchos se preguntaron si el motivo podría ser su novia Paloma Cuevas. Pero eso quedó descartado, ya que la española regresó a Madrid para estar con sus hijos durante el regreso a clases. Y Luis Miguel se quedó en Chile para continuar con sus programados conciertos. Pero al finalizar su actuación, el cantante se tomó un momento para agradecer a su público, aunque se quedó corto de palabras, ya que visiblemente abrumado por la efusiva ovación de sus seguidores, dejó caer algunas lágrimas. Las luces del estadio, las voces coreando su nombre y el aplauso sostenido crearon un ambiente que ni el propio Luis Miguel pudo resistir. En ese momento, las redes sociales se llenaron rápidamente con videos del conmovedor momento. Los fans y no tan fans comentaron sobre la autenticidad y la humanidad del artista, recordándonos que detrás del ícono hay también un ser humano. Le vi caer sus lagrimitas en sus ojitos verdes que se me volvieron rojos. Terminó muy emocionado en su último concierto en Chile. Me mató verlo así. Hace días lo hice reír a carcajadas y hoy lo veo llorar tan cerquita. Sentí su emoción en la piel, en el alma. Veo el video y sigo llorando. Fueron algunos de los comentarios. Este emotivo episodio dejó una huella imborrable tanto en Luis Miguel como en sus seguidores. Ahora el cantante continuará su gira por otros países de América y los mexicanos están ansiosos por su regreso en noviembre, ya que el sol sigue brillando con fuerza. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Michelle Salas presumió su anillo y reveló si Luis Miguel cantara en su boda. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!